La dirigente estatal del PRI, Candy Ayuso, hizo una reunión con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, se llama, le dicen Alito, hizo una reunión con la cúpula panista en Quintana Roo y pactaron que en Isla Mujeres iba a quedar dentro de esta mega coalición, pues una persona del pan, a condición de que en Benito Juárez no se hiciera la mega alianza, es decir, que el PRI no vaya con el PAN y el PRD para poder dejarle el camino libre a Mara Lezama. Cuando se dan cuenta que realmente Maribel Villegas tiene la gran oportunidad, porque se está colando por medio de las filias que tiene con Mario Delgado y el senador Monreal, es cuando entonces la puerca tú eres el rabo, dijeras tú, y deciden dividir aún más el voto. ¿Y qué sucede?